Fricciones se produjeron en el parlamento griego entre el gobierno y la oposición, sobre todo con acusaciones contra el primer ministro Mitsotakis. Pero la moción de censura no prosperó. Fue impulsada por el Partido Socialista Panhelénico, en represalia por la gestión del gobierno del accidente de tren de Tempi, en febrero de 2023, que se saldó con la muerte de 57 personas. En concreto, la votación terminó con 141 votos a favor, frente a los 159 en contra de la mayoría gobernante, que cuenta con 158 escaños en el parlamento. Un diputado independiente ha votado en contra de la moción junto a Nueva Democracia. El primer ministro de Grecia, Kiriakos Mitsotakis, ha criticado a la oposición por lucrarse del sufrimiento y utilizarlo en su beneficio en el debate de la moción de censura, que ha contado con algunos momentos de tensión por las réplicas de la oposición.